¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más al canal, soy Sede y estamos de noche, Singapur, circuito de Marina Bay, ciudad de vacaciones, si no hacía el chiste, no me quedaba a gusto. Salimos en la vigésima posición, ya dentro de poco vamos a salir, vamos, vamos a salir en el fondo de la parrilla ya, como sigamos a este ritmo, macho, es impresionante. Pero bueno, también salimos de decimoctavos en la última carrera y acabamos creo que séptimos, así que por eso no hay fallo. Y el final de temporada chicos, la clasificación del final de temporada, eso sí que está apretado, está más apretado que el tornillo de un submarino. Bueno, vamos allá, la pole position para Leclerc, segundo Raggi, tercero Chevrolet, cuarto Menarguez, los cuatro con super blandos, quinto Alagaj, sexto J. Smith, séptimo Mansell, octavo Teverns, noveno Sastro Guardoyo, Norris en la décima, Baton en la una de encima, Herreda Costa en la décimo segunda, décimo tercero Smith, décimo cuarto Arenas, décimo quinto Pirlo, décimo sexto Prost, décimo séptimo Maldonado en la décimo octava posición, G. Sánchez, Bergstappen delante de nosotros en la décimo novena, compartiendo con él nosotros en la vigésima, de veintiuno Marcangelo, veintidós Chiqui, veintitrés Tremonster, veinticuatro Takax, que no es Kakax, como dije la última vez, veinticinco Ceballos, White, Rincón, Gómez, Calderón, Torres, Kung y Ceballos, dos carreras chavales, solo faltan dos carreras, probabilidad de lluvia en este circuito, bastante alta, espectáculo asegurado, veintiocho grados, veintiocho grados y es de noche, nos vamos a morir con los neumáticos super blandos, duran cuatro vueltas, o sea, ir con super blandos es suicidarse, es simplemente querer la pole position y ya está, pero por lo que veo, por delante de nosotros hay un montón de pilotos que han mejorado muchísimo, pero bueno, la temporada que viene voy a intentar, voy a intentar grabarla entera, vale, pero igual no puedo grabarla entera, lo aviso. Y bueno, vamos allá, tres, dos, uno, empieza el gran premio, vamos a ver qué tal ese arranque, si no nos adelanta G. Sánchez, vale, primeras curvas, de momento controlando un poquillo, parece ser que está ahí la autopista que pasa por encima del circuito molestando, me molesta un poco, eh. Adelantamos una posición, de momento, adelantamos una posición y ya vamos a subir, uy, uy, casi adelantamos tres del tirón, eh. Vamos a seguir aguantando el ritmo agresivo, nah, volvemos a la vigésima, voy a bajar un poco ya el ritmo, eh, voy a bajar un poco el ritmo porque, eh, joder, tío. Como siga así mi piloto, al final voy a tener que hacer un cambio de piloto, eh, en este equipo, porque es que le adelanta hasta el apuntador, macho. Es más malo que pegarle a un padre con un calcetín sudado y luego pedirle dinero, tío. ¡Hostia! ¡Madre mía! ¡23! ¡Me adelanta el apuntador ya también! ¡Joder, tío! Bueno, vamos allá, vamos a intentar meter algo de ritmo, porque es que no encuentro el punto de este gran premio. No, se ve que no es, no es mi gran premio, ¿no? Vamos a ir jugando con los empujes. En la curva vamos a meterle más empuje, hemos recuperado una posición. A ver si recuperamos otra más, estaría bastante bien. Ahora va a empezar la, lo que viene siendo el baile de Kers. Ir aquí tan atrás es un problema, porque todo el mundo en cuanto tiene Kers lo lanza como si fuesen, vamos, como si te diesen dinero por tirar el Kers. Y muchísima gente dice, ala, pues venga, me tiro aquí el Kers y que sea lo que Dios quiera. Y tampoco es así. Ahí bajamos ritmo. Una cosa es bajar ritmo y otras que te quedes ahí pegando. Mira, 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 lo que os comentaba, pasamos de la 22 a la 25. ¡Dios mío, tío! ¡Qué ansias! Es lo que dice todo el mundo, ¿no? El ansia de querer estar ahí delante. Estamos rodando en los últimos puestos. En los últimos puestos de parrilla estamos rodando ahora mismo. No entiendo, no entiendo la gente que quiere meter el Kers ahí en plan de a saco. Por cierto, ¿qué tiempos de vuelta estamos haciendo? 43.8. Es que estamos haciendo... A ver, hay gente por delante que está haciendo peores tiempos, pero aún así son unos tiempos de mierda, tío. Yo creo que es porque no conseguimos aire limpio. Es que vigésimos esta posición. ¿Cómo puedo rodar en estas posiciones con un piloto de talento 20 casi al máximo? Bueno, casi al máximo, no. Pero con un piloto de talento 20 bastante bueno. O sea, en teoría, bastante bueno en estadísticas. No sé. No me gusta este piloto. Yo no sé por qué me deshice de aquel talento 1 que tenía. Que por lo menos rodaba mejor que este, creo yo, ¿eh? No os engaño. Este me ha salido un poquillo rana, el talento 20 este. No somos capaces de pillar el ritmo. Igual también es que tenemos mal configurado el coche en altura y eso. Pero bueno, ponía que estaba en óptimo. O sea que... Eso no puede ser. Mira, mira, mira. Es que da una curva y pierde cuatro décimas. Da una curva y pierde cuatro décimas. Tiene un montón... Estos circuitos tan revirados tienen muchísimos errores porque solo tiene cuatro de experiencia. En toda la temporada solo ha conseguido cuatro de experiencia. Cuatro puntos de experiencia. Y dices, joder, en casi 19 carreras si consigues cuatro puntos de experiencia es que tienes un problema. Pero bueno. Por cierto, el tema del combustible, bien, ¿no? Sí. Bueno, hay... Menos mal que tenemos un mejor DRS que alguien de delante porque ahora también me estoy dando cuenta de que mucha gente tiene mucho mejor DRS que nosotros. Y eso que ya lo puedo decir. Tenemos el DRS a nivel 15. O sea, a nivel 15, tío. Y por delante hay gente que tiene un mejor DRS. Mira, yo lo siento mucho pero voy a tirar... Voy a empezar a tirar Kers para irme con los pilotos de delante. Bueno, ahora de momento no porque quiero pillarle DRS aquí a Takax. Que no me creo que esté luchando por la vigésimo quinta posición, la verdad. Y que el neumático medio está rodando como un blando, ¿eh? Está haciendo los mismos tiempos prácticamente... Sí, mejores tiempos el neumático medio que el blando en este circuito. Y estuve a punto de meter... Mira, es que nos adelanta hasta el apuntador, tío. Terrincon ahí adelantándonos. Estuve a punto de ir a por neumático medio pero dije, va, voy a esperar porque igual va a llover. Y de hecho daban lluvia. No sé si lloverá o no. Me encantaría que se pusiese a llover para que fuese esto un poquito más loco. Porque esto de rodar en la vigésimo quinta posición no me gusta nada, ¿sabes? No me gusta nada. Vamos a ver cómo va por delante la cosa. La cosa ahí con super blandos, bien. Bueno. A ver. Es que hay gente por delante, tío, que está haciendo 41-7. Si yo estoy haciendo 42-3. 42-4. Que es como... No sé si han tirado Kers o soy yo que soy un retrasadito conduciendo. Puede ser ambas cosas. A ver si dejamos ahí al piloto de atrás atacar sin DRS. Vale, lo dejamos sin DRS. Pero fijaos, no consigo adelantar a Rincón, por ejemplo, a alcanzarlo con el DRS. También la zona de DRS de este circuito tampoco es excesivamente larga. Ya lo estáis viendo, pero bueno. Y sí, es verdad que tenemos aquí hasta el décimo octavo, décimo séptimo, décimo octavo. Ahí delante. Vale. Gente tirando ahí. Creo que es Leclerc. Sí, efectivamente, Leclerc. De Kers. Joder, a ver si empieza a llover de una vez. Estaría guay antes de hacer la parada, Vox. Que entre la gente y se ponga a llover. Sería la hostia. Es esta gente que está entrando que creo que son los que tenían el super blando. Pues a ver qué tal. Vamos a seguir con el empuje. Ahí con el DRS. Vale, nos vamos pegando a los dos pilotos de delante. Y ahora estamos haciendo tiempos de 47. Ahora sí que estamos haciendo unos tiempos buenos. Porque estaba rodando antes dos, tres segundos más lento. No sé. Es como que le cuesta a mi piloto la hostia pillar ritmo. Sería la hostia, en serio. Me encantaría que se pusiese a llover. Estoy esperando, vamos, como agua de mayo. Nunca mejor dicho. Vale, por detrás gente para pillarnos el DRS tirando Kers. Vale, hay diferencias de DRS de White y Raggy. Venga, tirad, tirad Kers. Ala, venga, vamos a tirar Kers. Todo el mundo tirando Kers. Pues yo también lo tiro. Si vosotros lo tiráis, yo también lo tiro. Vamos ahí a meter un poquito de aceleración. Adelantamos a este con el Kers. Voy a jugar con el Kers directamente. Voy a empezar a jugar con el Kers porque es que no es normal. No es ni medio normal. Ahí, ahí está. Vamos adelantando gente. Parece que nadie se mete en box. Bien, bien, vamos a ver qué tal el DRS contra Smith. Vale, alguien por ahí no lo ha cogido. Vale, adelantamos un puesto. Perfecto. Nos quitamos a Rincón de encima. Leclerc ahí gastando. Ay, que le gusta gastar Kers a ese hombre. Hostia, si le gusta. Y nosotros haremos la parada dentro de dos vueltas. Rincón nos va a devolver el ataque ese que le hicimos. Es que está haciendo mejores tiempos. Yo lo estoy viendo. Está haciendo mejores tiempos el neumático medio, eh. Voy a cambiar de estrategia, chavales. Voy a cambiar de estrategia. Voy a cambiar de estrategia. Sinceramente, me voy a por el neumático medio. Hago un cambio de estrategia en el último momento. Creo que 20 vueltas las aguanta bien. Así que si no tengo que... Tengo que cambiar a neumático intermedio. Paso de hacer dos paradas a una. Porque estoy viendo que el medio está funcionando muy, muy bien. Entonces vamos a intentar ir a por ese neumático. Y ahora ya queda esta vuelta. Entraremos en boxes. De hecho, vamos a poner box, box, box. Y a ver si pillamos aquí un poquito de DRS con esta gente. Ahora mismo octavos. Mansell ahí está. Pero Mansell ha hecho su parada. Nosotros no la hemos hecho. Y ya os digo. Yo creo que es la mejor opción. La mejor opción es esta de cambiar el neumático. Y cambiar la estrategia por completo. A ver si este cambio de estrategia en medio de la carrera me favorece en algo. 18. Vamos a poner 19,3. Vamos a ponerlo en 19,3. Incluso en menos. Vamos a ponerlo en 18,8. Pues vamos a montar ese neumático medio. 18 vueltas. Neumático medio. Y que sea lo que Dios quiera. De hecho, ahora vamos a salir con el empuje elevado. Salimos en vigésimo sexta posición. Y ya no vamos a parar más. Ya no vamos a parar más. Vamos a ver qué tal los tiempos. Lo bueno es esto. Que hemos pillado aquí DRS con el piloto de delante. Perfecto. Salimos por delante de Rincón. Que era un rival así directo. Que teníamos. Joder. Como nota que está el neumático frío. Se nota que el neumático aún no ha pillado la temperatura. Pero así a alguien con neumático blando le cuesta adelantarnos. O sea, al neumático medio llevamos muy cargados de combustible. Daos cuenta que llevamos 42 litros. Que es para acabar la carrera. Y no sé yo. Si llueve nos jode. Y si no llueve, pues igual podemos hacer algo. Igual podemos hacer algo si no llueve. De hecho vamos a bajar ya un poquillo el ritmo. Vamos a ponerlo así. Ahora nos adelantará con DRS. Y esta vuelta no cuenta. Porque hemos hecho la parada en boxes para saber los tiempos. Pero ahora sí que contará. Méteme el DRS. Nos pega aquí. Nos quita las pegatinas. Y ahora sí. Vamos a ver qué tal. Con este neumático. A ver si merece la pena o no ponerlo. De momento por tema de sectores. No me está convenciendo mucho. Igual Torres. Pero Torres no sé qué neumático. Lleva el medio también. Lleva el neumático medio. Hasta el momento no encontramos ese toque. Lo bueno es que nos ahorramos una parada en box. Vamos a meter Kers. Ahí está. Por detrás Astro Guardoyo. En la vigésima sexta. Y muy mala carrera. O sea Singapur creo que es la carrera que peor se me va a dar. Mira que en Brasil la cagué muchísimo. Que de hecho no pudisteis ver la carrera. Porque no pude... La grabé. Pero no... No se guardó. Y aún entrando en boxes cuatro veces. A cambiar dos veces que puse mal neumáticos. Acabé mejor que esto. O sea acabé en vigésima. O décimo octava posición. Y esto... O es que vigésimo quinto. No me esperaba. Si quiero ascender a Elite para la temporada que viene voy a tener que cambiar este piloto. Voy a tener que comprar o cambiar este talento 20 por otro talento 20. Porque a mí este no me convence un carajo. O sea sinceramente. No me convence. Fijaos que estoy haciendo 1.41.6 cuando todo el mundo está por 1.40. Y se supone que el neumático medio es un neumático que va muy bien. Por cierto el DRS de su asto guardo yo es una puta mierda. Me acabo de dar cuenta. Si es verdad que ellos después tienen que parar y son 18 segundos. Creo. Pero bueno. Vamos a intentar mantener el neumático en una buena temperatura. Y defendernos lo que podamos de todos los pilotos que van detrás. Y ahora si se pusiese a llover pues a nosotros nos partirían dos la carrera. De hecho hemos pasado ya al ecuador de la carrera. Y no hemos pillado en ningún momento DRS con nadie. O sea hemos estado prácticamente a la defensiva. Y yo quiero pillar DRS con alguien. De hecho me gustaría. Pero bueno. Estamos todo el rato a la defensiva. Si ahora T-Monster nos va a adelantar. Y eso que ha metido neumático medio. Bueno también está como yo antes usando un montón de Kers. Para acercarse a nosotros. De hecho ha hecho dos paradas y se va a poner por delante. Y creo que las dos ha sido de medios de hecho ¿no? No. Blando. Me pone. No puede ser ¿no? Me pone blandos. Y lleva medio. Que raro. Nuestro ritmo con el medio está dejando mucho que desear. Estamos perdiendo dos segundos por vuelta. O sea. Que coño. Dos segundos por vuelta. Voy a hacer una vuelta con empuje al máximo. A ver si va a ser esto. Porque. 1.41.1 tío. O sea. 1.41.1. Cuando todo el resto está haciendo 1.40 abajo. 1.39. Incluso he visto por ahí. En algún sitio. O sea. Esto es cosa. O de la configuración del coche. Que está mal configurado. Pero no. Creo que no está. O ya es cosa del piloto. Si es cosa del piloto. Tiene los días contados. Me parece a mí. Tiene los días contados. Mira que he tenido pilotos buenos. Aunque no fueran de talento 20. Tuve pilotos muy buenos. Que de hecho. Lucharon por mundiales. En otras ligas. En las que competí. Pero. Este. A ver. 41.4. O sea. Es que lo hace peor. Incluso con el empuje. Al máximo. Lo hace peor. O sea. Es que. Es como. No sé. Es. Comparándolo. Es como. No sabría compararlo. Es como decir. Mira. Voy a intentar curarme esta herida. Echándole sal. Es lo mismo. No. Por mucho que le metan más empuje. Hace peores tiempos. No tiene lógica. Pero bueno. Da igual. Vamos a dejar el empuje neutral. Entonces. Y ahora esperar a que todo el resto de pilotos. Entren en box. Hacer sus segundas paradas. Y nosotros. Podamos adelantar alguna posición. Faltan 10 vueltas. Creo que he cargado demasiado combustible. También. Creo que ha sido ese el fallo. Porque es que 25 litros da para 10 vueltas. Y tenemos 27. Vale. No. Sí. Creo que tenemos combustible. Sí. Combustible va bien. De hecho. Estamos en vigésimo tercera. Ya hay gente por delante. Que ha hecho con blanda su segunda parada. ¿Ves? Ahora hemos hecho 1.44. Y yo creo que ha sido por pillarle el. El DRS. Pero bueno. El blando está haciendo 1.39.3. Un segundo más rápido. ¿Veis? No hay mucha diferencia entre un medio y un blando. Pero claro. 3.6.7. Igual puedo quedar en decimoséptima posición. Decimoséxta. Como mucho. Decimoséptima. Decimoséxta. Mientras tengamos a más de un segundo aquí a la gente de detrás. De hecho voy a tirar un poquillo de Kers. Eso es. Bien. Alguna posición. Adelantamos. Con gente que ya hace su segunda parada. O ver este con el DRS. Calderón con el DRS. Es que yo no sé qué DRS tiene este hombre. Pero nivel 67 por lo menos. Madre mía. Cómo corre con el DRS ese coche. De hecho. ¿Qué equipo era? De Scuderian Muñoz Racing. Razor. Vale. Vamos a ver qué hace el resto de gente. Sí, sí. Tú dale. Tú dale. Adelántame. Adelántame. Venga. Va, va, va. Genial. Así si me adelantas. Yo hago lo mismo. Y me quedo detrás de ti para pillar el DRS. ¡Ah! Que lo hizo porque entraba en box. ¡Qué listo! Me la comí con patatas, tío. Pensé que podía pillarle el DRS aquí. Por eso tiré. Pero bueno. Voy a tirar el KERS ya directamente. Tirar el KERS porque total para rodar aquí en las últimas posiciones no me sirve de nada. Sinceramente. Entonces para eso cojo, lo tiro. De hecho vemos a Pirlo ahí que quiere pillarnos sí o sí. Epa, Zapirlo, compañero. Sabes que hay un problema, ¿no? Que tú no tienes KERS y yo sí. Entonces creo que te voy a decir adiós. Venga. Un poquillo nos alejamos ahora. Y ahora sí. Bueno, las curvas es tontería. Tirarlo. Ahora sí. Ahora sí porque esta parte es rápida. Pues no quiero que pille... Vale, lo pilla igual. Porque lo pilla con el piloto de atrás. Con Chiqui. Joder, tío. Es que no me sale una derechas, macho. No me sale una derechas. Hola, ¿alguien me puede dar DRS a mí? Gracias. Es que llevo 14 vueltas sin pillar un DRS. Hostia puta, compañero. Joder, eh. Si es que me sale todo de puta madre a mí, macho. Me sale todo de puta madre. Vigésima posición. No, voy a cambiar. Esto va a ser el final de Nieto como piloto de Galicia Racing. Ya os lo digo ahora que es el final. Está acabado. La temporada que viene, si puedo, no pillo este piloto. Ya me buscaré la vida. Buscaré de un piloto de... De... De talento 20. Aunque esté menos entrenado. Pero por lo menos, tío, que... Que tenga algo de experiencia. Porque este... Lo comete una de fallos. Vamos a ver cómo va por delante. Joder, Mansell segundo, tío. Mansell segundo. O sea, puede ganar la carrera incluso Mansell, eh. Ojo porque Mansell... Me encantaría que la ganase, tío. O sea, te lo juro, eh. Me encantaría que Mansell ganase la carrera. Bueno, con Transmit es complicado. Pero está ahí. O sea, lo tiene a tiro. Lo que pasa es que Smith... Es que Smith tiene todo el Kers, tío. Por detrás tiene a un piloto sin Kers. Bueno. Nosotros aquí, luchando por la miseria, ¿no? Por la vigésima posición. Yo ya sabía que este circuito no se me iba a dar bien, pero... Bueno, faltan cinco vueltas. Yo ya no tengo Kers. La gente detrás sí. Ah, no. Este no. ¿Y delante? Sí, bueno. El chiqui tiene todo el Kers. Aún no ha utilizado nada. O sea, vigésimo. Yo me veo en vigésima posición. Faltan cinco vueltas. Bueno, me he pillado el DRS muy justo, ¿eh? Yo diría que muy, muy justo. Cinco vueltas. Sí, podemos tirar un poquillo más de combustible. Y tenemos ahora Ceballos delante. Que también Ceballos de Villaquema de York. Galiza. Buah, es que estamos... Buah, qué va. Esto no ha sido nuestro circuito, ¿eh? Yo sé que con el medio... Oye, el medio ahora no estaba haciendo malas vueltas. Hemos hecho 1.39.4. Pero no sé. Neumático medio Ceballos. Me pone aquí. Esto está un poquillo... Ah, V Ceballos. No P Ceballos. Vale, 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 vale. ¿Hay gente doblada? ¿En serio? ¿Me estás diciendo en serio que hay gente doblada? Décimo novena posición. Hemos adelantado a P Ceballos. Pero bueno, luego nos la devolverá, me imagino. Y ahora faltan tres vueltas. Vamos a meterle ya... Bueno, cuatro vueltas. Meterle un poquillo de ritmo. Ya el neumático empieza a sufrir en medio. Estas últimas vueltas. Estas últimas cuatro pues sufrirá un poquillo. Aunque bueno... Blandos, por lo que veo, no están yendo mal. Me gustaría pillar el DRS con Chiqui. De hecho vamos a intentar pillarle el DRS con un poco de empuje. Pero va a ser imposible. No, va a ser imposible. A ver si por lo menos nos defendemos de los DRS de atrás. Que tampoco. Me parece a mí que va a ser imposible. Eso es. Pues la verdad es que creo que es la peor carrera que hay en el canal en esta temporada. Sin duda alguna. La peor carrera. Pero oye, es lo que hay. Esto es IGP Manager. A veces pasan cosas divertidas. Otras veces no. A veces hay carreras por las que luchas en el podium. Y otras por las que luchas por no pegarte un tiro con una 9mm. No sé. Son cosas que... Que pasan en este juego. Pero bueno, de título ya lo tengo. Piloto despedido. Competirá la última carrera que será la siguiente. Creo que es el Gran Premio de Australia. Vamos ahí a lo que viene siendo en teoría el primer Gran Premio de la... De... Primer Gran Premio de... Joder. Del calendario de Fórmula 1. Pues nosotros aquí lo tenemos de último. Lo tenemos de último. De hecho nos adelanta ahora también Gepirlo. Ya... Si quiere venir ahora también T-Monster a adelantarnos. También puede adelantarnos. Que aquí... Vamos. Es más. Los que estéis viendo este vídeo. Si queréis venir a adelantarnos. Podéis venir a adelantarnos también. Porque madre mía, tío. Vaya miseria, chaval. De... De... Bah. De carrera, tío. Vaya miseria. A ver. Que... Si hubiésemos puesto los dos neumáticos blandos. Y hubiésemos ido a estrategia de dos paradas. Hubiésemos quedado igual creo en esta... En esta posición. ¿Vale? Pero... Joder. A ver si por lo menos pillo aquí DRS con estos. Porque el del delante no lo va a tener. Es decir. Ceballos no lo va a tener. Y este piloto me va a dar DRS. Perfecto. Así por lo menos, oye. Nos acercamos a él. Ya le he puesto el empuje al máximo. Ya... Casi me da igual todo. Hasta quedarme sin combustible. Fijaos. Me daría igual quedarme sin combustible. Ya rodando aquí. Me dicen. ¿Para qué? ¿Qué más da? Acabar 21 que acabar 27. Es lo mismo. Puntuar no puntúas. Así que... Tampoco estábamos luchando por subir a élite ya. Pero sin embargo. Mansell sí, eh. Y ojo porque está tercero. Tiene gente detrás. No sé si acabará en podium. Pero Mansell sí está luchando por el ascensor. Eso. Entonces... Vamos a ver. Aquí ya le vamos a meter el empuje al máximo. Creo que tenemos DRS con él. Sí. No. No. Tuvo suerte. No tenemos DRS con él. Qué pena. Mira, ya quedó... De momento va quinto. Voy a mirar ya al final de carrera con los pilotos de aquí. Porque N-Batton tampoco tiene Kers. Creo que queda quinto. Va a quedar quinto. Va a quedar quinto. Bueno, muy buena carrera, eh. Muy buena carrera de Mansell por delante de Baton, que es rival directo para... Para ascenso. Y nada, chicos. Vigésima posición. Vaya truño. No sé si ponerle Vaya truño o piloto despedido de título de este. Pero igual viene lo de Vaya truño. Y nada, espero que os haya gustado. Ya veis que el final de temporada no está siendo para nada bueno. Mañana es la última carrera de la temporada 22. Y ya os digo, ojalá pueda grabar toda la temporada 23. Pero seguramente no pueda grabarla entera. Porque ya... Hay cosas que hacer, por desgracia. Entonces, muchísimas gracias por el apoyo. Me está encantando un montón el apoyo en esta temporada. Tanto de los que veis los vídeos como de los organizadores. De la gente que compite. De todo el mundo. Hemos jodido el objetivo. O sea, flipante. Es la primera vez que nos pasa esta temporada. Y espero que os haya gustado darle a like. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.